Al final de la avenida Marina Vallarta Sur en Marina Vallarta en plena glorieta frente al Hotel Tres Mares reportaron un par de alcantarillas cuya rejilla representa un riesgo para los ciudadanos debido a que su apertura entre reja y rejes amplia y ya ha provocado accidente por caída a motociclistas y ciclistas. La falta de atención de las autoridades para hacer los ajustes necesarios y prevenir accidentes en el futuro es necesario que se atienda ya que incluso quienes caminan por ahí regularmente podrían quedar atorados de un pie en lo ancho de estas separaciones. Al final de la avenida Marina Vallarta hay una curiosa glorieta flanqueada esta por alcantarillas de aguas pluviales que ocupan todo el ancho de la calle para con ello sacar la mayor cantidad de agua de lluvia y desalojar lo más pronto posible las aguas acumuladas en el lugar. Es en ese momento cuando la situación se torna peligrosa ya que los vehículos de dos llantas de corte delgado como las de las motocicletas y bicicletas tienen mucha posibilidad de sufrir un accidente al quedar atrapadas entre las rejillas y provocar la caída de quienes tengan la mala suerte de quedar atorado. En el reporte manifiestan que esto ya sucedió en días pasados además de que hay algunos problemas con atorones de pies entre el acero que afortunadamente hasta el momento no ha pasado a mayores pero persiste el riesgo si las cosas continúan en ese estado. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias Alberto García.